El Orfanato Lex, Lex, Robin, Robin ¡Ay, Dios! Controlando la galaxia La supernova Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla Es una diosa que camina Sería pecado no adorarla Un niño a mí Se ve en su lengua medicina Éxtasis Que suministra al desarmar Un niño a mí Usa un perfume que hipnotiza Y un polvo mágico que hechiza Venísimo a Colombia, pues Puma un cigarro que da risa Straight from Washington Heights Pastilla para la risa La europea ¡Mirala! Que bien se ve esa cinturita Que bien se ve esa cinturita Que por la discoteca baila De vuelta con sus amiguitas Yo que me muero por tocarla ¡Mirala! ¡Mirala!